¿Qué es la copia de la copia de la copia de la copia de la copia? Nosotros hemos dicho, me refiero al acuerdo, no tiene ni siquiera firma, nosotros hemos dicho que se entreguen los originales, que la fiscalía lo que se comprometió a hacer la fiscalía lo hace, que se entreguen los originales, que yo no creo que nada es razonable, tampoco es razonable que se le pida al ministerio público que cumpla con un acuerdo que parece un acuerdo fantasma. O sea, no puede ser un acuerdo fantasma. Si el acuerdo se judicializa, en el caso de Nin se judicializó que es lo que manda el código y no hubo ningún problema. No es que el Ministerio Público tiene un interés personal de que Sobeda Félix esté recluida, es que las cosas tienen que manejarse de una forma institucional. Se supone que este acuerdo y todos los acuerdos por lo general, cuando el Ministerio Público arriba a algo, persigue un fin. El propósito quizás es facilitar evidencias que eventualmente desnuden las acciones de otras partes. Yo recuerdo que cuando estaba ese caso y se habló de que se llegó a un acuerdo, algunas personas fueron interrogadas por la fiscalía. Usted todavía no había llegado. Recuerdo, por ejemplo, a un ex miembro del DNI, investigado con relación al carnet que portaba Figueroa Agosto, a un exgeneral que fue portando una biblia allí, que rezó un salmo a la entrada de la fiscalía. Bueno, había de todo. Esos interrogatorios y demás que se supone era un camino distinto a la investigación que hasta ahora hemos visto resultados. ¿Esas declaraciones, esos interrogatorios están en el expediente o tampoco figuraban? Sí, hay un expediente complementario, por decirlo así, que tiene varios interrogatorios. Y de hecho, esa parte del expediente se ha estado trabajando con organismos internacionales. O sea, que hay una investigación en el caso de Figueroa Agosto. Ya he estado trabajando con organismos internacionales y quizá para posible interés de otro país sobre algunas de esas personas. O sea, el año 2014, estamos a 30, hay gente que se... Porque hay gente que estaba durmiendo el sueño eterno, pensaba que eso no iba para ningún lado. No, pero esa parte del proceso no está cerrada. ¿Cuántas personas usted calcula que están bajo escrutinio en este momento? Varias, más de 10. ¿Militares? De... no solo militares. Hay de todos los ámbitos. Se comenzó diciendo en esta entrevista que no hay narcotráfico sin complicidad de autoridades. Sí. Y este es un caso en el que, obviamente, desde la expedición de documentación, por ejemplo, que CEDULA tenía varias, hasta protección a los cargamentos de drogas, se sabe que había. Lo que no se sabe es quién. Lo que pasa nosotros con ese tema de la complicidad, si nosotros no enfrentamos la corrupción, sí que la corrupción es un tema central a todos los temas, temas judicial, salud, de distintas índoles. Es decir que yo creo que el gran desafío que tiene la República Dominicana, lo ha tenido desde hace varios años, pero es uno de los... por lo menos Jenny Berenicia sí es que lo mira. Es el tema de corrupción. O sea, es un desafío y que yo espero que para el 2014 el Ministerio Público pueda ser mucho más eficiente en el combate a la corrupción. Y eso yo lo digo por nosotros, no lo digo por otros estamentos. A mí me gustaría que pudiéramos ser más eficientes en la lucha contra la corrupción. Cuando usted dice, con fines de que otros países están interesados, como que Estados Unidos, interesados en este caso Figueroa Agosto, y que hay una investigación, siempre se habló de una supuesta lista de militares, pero no se trata de... Porque decían, hay una lista de gente que la van a pedir, y usted recuerda... Yo prefiero no dar más detalles sobre eso, para la protección de la misma investigación. Ah, perfecto. No hay ningún problema, magistrada. Mira, magistrada, pasamos a otro caso. Yo quisiera hacer referencia a dos casos simbólicos de este año, que yo creo, por el manejo. Cuando asesinan a un coronel, supuestamente a manos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay toda como una cacería, y recuerdo que la Policía Nacional da unas versiones rápidamente. Un poco me recuerda también lo que pasó en el caso de Claudio Nasco, ese tipo de ruedas de prensa, que uno va considerando que forman parte de un pasado. Siempre me pregunto, ¿dónde está el Ministerio Público en esos casos? Porque la investigación, y usted me corrige, si no es así, se supone que la lleva al Ministerio Público, básicamente, que debe actuar y se auxilia. Y en esos casos uno ve que, por lo menos el comienzo, la Policía corre y hace lo suyo, y el Ministerio Público llega después para recibir eso que ya públicamente se dijo. No, no es así, Edi. Por ejemplo, en el caso de Claudio, el Ministerio Público, desde el escenesis, desde el levantamiento del cadáver hasta los allanamientos, los rastreos telefónicos que con orden del juez, si estuvo presente en todo momento. Lo que pasa es que nosotros, como dijimos el día de la rueda de prensa de la policía, que reconocemos que la policía trabajó bastante en el caso, varios oficiales, pero que nosotros no creíamos oportuno establecer cuestiones, por ejemplo, como un móvil, cuando no teníamos la prueba suficiente, más allá de las declaraciones de un imputado, para decir, este es el móvil. Entonces, más que el Ministerio Público, sí estuvo. Y por estar desde el principio, fue que decíamos, no, la Fiscalía no va a fijar una postura con relación a eso. Si nosotros quizás no hubiésemos estado en la investigación, diríamos, sí, esa es. Y es mucho más cómodo para el Ministerio Público, pero eso no es profesional, decir, por salir de un caso, pasó esto, pasó aquello. Pero es la policía la que celebra una rueda de prensa a las 24 horas. Sí, yo siempre digo también. Dice que el móvil fue una deuda. Que 24 y 48 horas, en muchos casos, más cuando tienen cierta complejidad, no es suficiente para uno entender que una investigación está terminada. Puede estar avanzada, los autores pueden estar identificados, pero en 10 años ya que yo tengo trabajando en el Ministerio Público, he visto que casos en principio parecen que son de cierta naturaleza y después resulta que no. Y por eso nosotros preferimos que sea la investigación la que determine si ciertamente el móvil fue ese. Pero nunca nosotros vamos a pararnos a decirle a la sociedad, el móvil es este cuando no tenemos cómo acreditarlo en base a prueba. Sí, eso no implica que no fueron ellos. En los allanamientos se le ocuparon. Tenemos pruebas suficientes o más que suficientes que acreditan la participación. Ahora, fue por lo que ellos dijeron, la Fiscalía está prácticamente segura de que no, de que no era una deuda y que sí fueron otras las circunstancias. Volvimos a lo de Claudio Nasco como ejemplo, pero en este caso de la UAS, ¿en qué punto está ese caso? ¿Hay un muerto, un coronel, hay unos estudiantes sometidos? Sí, ya ese proceso está en el juez, la Fiscalía acusó. Y lo que sí, la persona que en principio se presentó como la persona que había disparado, la misma investigación después demostró que no, que sí esa persona participó, pero en grado de complicidad, no en grado de autoría o coautoría. Y se incriminó en sus declaraciones, dijo, yo disparé. No, no, él siempre alegó que no, él siempre alegó que no. Magistrada, y hay, bueno, este año, hay dos elementos que me gustaría tocar rápido. El caso vaquero Marte de Nidia, ¿todo fue correcto? Hay gente que dice, bueno, finalmente con los resultados, uno se pregunta, y bueno, al principio uno comienza cualquier proceso como cualquier cosa, y cuando ve los hechos al final, dice, bueno, pude haber cambiado algo. ¿La Fiscalía usted piensa que si se repitiese el caso tal como fue, se repetiría exactamente igual? Lo que pasa es que en ese caso yo entiendo que sí, le voy a decir por qué entiendo que sí. Hago quizá un ejemplo con el clausio de Claudio Nazco, donde yo decía, bueno, al margen de que la víctima tenga cierta o equi-preferencia, pasó un asesinato. Con el caso de Marta Heredia, si bien es cierto de que después se le ocupó una cantidad de droga, y hoy ella está acusada en la Fiscalía de Santiago de tráfico internacional de cocaína, no menos cierto es que hay un proceso en el que se la evaluara un perito, donde dicen que tiene síndrome de mujer maltratada, es sí. La Fiscalía no fue solo con lo que ella dijo, uno no va a un proceso solo con lo que dice el querellante o lo que dice el querellado. Es decir, ¿en qué circunstancias se dio esa violencia? Bueno, quizá la circunstancia en la que se dio esa violencia puede que haya sido otra. Cuando digo puede que haya sido otra, lo digo en el sentido de que después yo alegaba en la fase de juicio cuestiones que no dijeron en la fase de investigación, pero de que se recopiló evidencia, que están ahí en el proceso y que aún ella estando, cuando el juez lo mandó a juicio, lo mandó a juicio teniendo ella ya el proceso abierto. Es decir, es importante también, a veces no entendemos cómo funciona el proceso. El fiscal acusa, pero un juez que decide. Es decir, la Fiscalía presentó ante dos jueces, el que le dio la medida de coerción y luego el de la audiencia prelimina un proceso y ese juez lo mandó a juicio entendiendo que habían elementos probatorios suficientes. Eso no quita el comportamiento que ella ya ha tenido y que cometió un delito. Eso es otro caso. Eso es otro caso. Pero es verdad que la gente no entiende bien el proceso ni el nivel de experticio que desarrolla el Ministerio Público, porque ahí está el caso de Sandra Curdas, que es otro paradigmático este año y que no tiene que ver tanto con la confesión de la víctima y del imputado, sino también en un caso que pasa por un experticio en el cual ustedes llegaron a conclusiones que respaldan lo que dice la víctima. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el perito no conoce el proceso. Cuando llega el peritaje es totalmente coherente con la investigación y es un perito. No siempre el peritaje, nosotros hemos tenido denuncias en el que el peritaje te dicen no, no encontramos, o sea, no tienen ninguna evidencia de que haya sufrido violencia. Y ahí uno continúa la investigación pero no judicializa. Claro. Dice, me faltan elementos probatorios y no todos los peritajes salen positivos. Interesante, porque para los que dicen que muchas personas dicen que se aprovechan de la ley 2497, van, someten a la pareja, o sea, no es así, no es tan automático. No, no, no es tan automático. Y a todos los casos se le hace el peritaje, sea que la mujer denuncie, pero a veces en el distrito se recibieron el 20% de las denuncias que recibimos en este año que casi finaliza, fueron denuncias de hombres y también se le hace el peritaje. El 20%. El 20%. Eso está alto. Sí, sí. Lo que sí se ha encontrado muchas veces. ¿Y la mayoría eran sinceros? Se ha encontrado que muchas veces el hombre, como decimos en términos populares, se va a poner adelante. Pero lo que pasa es que hubo un momento en el que no se recibían la denuncia. Se hacía una investigación previa, pero dijimos, si lo que estamos buscando es equidad, tenemos que tener el mismo proceso, aunque quizás ruta crítica distinta, dependiendo de la naturaleza del caso. Pero sí la tasa de delitos, quizás inventado, por decirlo así, es más alta en ese 20% que en el 80%. En porcentaje, me refiero. Sí, como un preaviso. Sí. Magistrada, ya terminando, que tenemos que terminar, la cuestión del dinero. Vimos a los jueces protestando por el presupuesto que le daban. ¿El Ministerio Público se dio así? Como que estábamos todo bien. Y entonces, sí. Pero bueno. Y recuerdo, no, no dijo nada el Ministerio Público. Los jueces incluso fueron hasta de otros jueces que se actuaron, pero el Ministerio Público como que contento. Y yo conozco un fiscal de su jurisdicción, fiscal barrial, que un día me estaba diciendo, lo último que tenemos nosotros es el límite hasta en los minutos. Unos minuticos contados para poder llamar a los investigadores, que no te alcance, entonces tú lo vipeas. Me quedé sin minutos. Ya, no, que no tengo minutos. Si hay algo, porque para mí grafica la precariedad, es la falta de minutos para una cosa esencial que necesite, que sea importante, porque para hablar pleno, pero para algo importante. Entonces, esa situación del Ministerio Público, ¿cómo? Pero claro que falta recursos. O sea, el Ministerio Público también ha vivido el proceso que ha vivido la judicatura. Este año yo digo que ha sido un año muy triste para la judicatura, donde jueces, casi todos fueron mis profesores, excelentes. Que renunciaron. Renunciaron, lamentablemente. Y muchos fiscales también, no solo del distrito. Perdimos buenos fiscales que se fueron al ejercicio por un tema salarial. Pero yo no enfoco, yo no enfoco el problema de la falta de recursos del Ministerio Público solo en el salario, que es importante. Pero yo pienso que también es importante que el INACIF tenga mayores recursos para poder hacer mayores pruebas científicas. Es necesario que el Ministerio Público tenga un proceso de capacitación mucho más agresivo que el que tiene en la actualidad. Es decir, no solo es salario, no solo es salario. Es que necesitamos más recursos para mejorar la investigación. Es que necesitamos más recursos para tener fiscales mejores capacitados. Es decir, yo no me gusta demandar recursos solo para salario. Yo prefiero pensar en la falta de recursos en el Ministerio Público, porque es obvio que necesito una mejoría de salario, pero no solo es para salario. El Ministerio Público tiene prácticamente tres años con el mismo presupuesto y nosotros no es posible que... Yo digo, en este país, el presupuesto para la justicia es muy poco. O sea, es un presupuesto que es evidente que tiene que ser mejorado. Bueno, magistrado, así terminamos. Les deseamos que tenga un año venidero bueno. Y bueno también para la función que desempeña, porque eso va en beneficio de esta ciudadanía, sobre todo del Distrito Nacional. Y le agradecemos que usted esté aquí en esta antesala de Año Nuevo, que supongo le llama Santiago. Por el trabajo también. Muchísimas gracias y para mí siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. ¡Gracias!